La pregunta de hoy es si la Copa es imposible para los equipos peruanos. Y yo creería que hay cosas a favor de los equipos peruanos y cosas en contra. Normalmente hablamos de la imposibilidad que tienen los equipos peruanos de hacer un buen papel en Copa Libertadores, teniendo en cuenta los antecedentes. ¿Qué ha pasado en la Copa Libertadores para los equipos peruanos en el último tiempo? No clasificamos a octavos de final desde el año en que Garcilaso, 2013, se metió hasta los cuartos con Petróleo García como entrenador. De ahí en adelante, 11 años, los 10 años siguientes, ningún equipo peruano ha podido meterse en octavos de final de la Copa Libertadores. De hecho, por ejemplo, Cristal, que no está en esta Copa Libertadores, la última vez que pasó a octavos fue en el año 2005, perdón, en el año 2004. Hace rato, hace 20 años, la última vez que Alianza y la U se metieron a octavos, en el año 2010, cuando Alianza queda eliminado de manera muy polémica contra la U de Chile. Y la U es eliminada por Sao Paulo por penales en el Morumbí. Entonces han pasado 14 años para la U de Alianza, 20 años para Sporting Cristal. Estos antecedentes nos hacen pensar siempre que la Copa Libertadores es muy difícil, casi imposible, todavía más si uno da en cuenta que normalmente los equipos brasileños y argentinos dominan el continente en los últimos años, sobre todo los brasileños. Y cuando te toca contra un brasileño o dos, como fue el caso de Alianza el año pasado, se hace todo mucho más difícil. Eso uno, en cuanto a los antecedentes. Ahora, hay situaciones que se han igualado y en otras se ha mejorado, con lo cual hace que esta imposibilidad se haya acortado y haya también una obligación de los equipos peruanos de hacer un buen papel en la Libertadores. Ya ni siquiera digo clasificar a octavos, sino hacer un buen papel, competir. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno analiza el presupuesto anual, hoy por hoy, de los equipos peruanos con los rivales que tienen para enfrentar en esta Copa Libertadores 2024, encontrará igualdad hasta mejoría, salvo con los equipos brasileños. Por ejemplo, Fluminense es un equipo que recibe por derechos de televisión hasta el año pasado, y estos son datos que hemos recogido hasta el año pasado, de este año no hay, se sabrá entender, ni siquiera hemos acabado, 30.2 millones de dólares por los derechos de televisión de Fluminense. Eso es lo que recibe el equipo brasileño por la transmisión de sus partidos, 30.2 millones. ¿Por qué estamos estableciendo esta variable económica desde los derechos de televisión? Porque son los que normalmente más porcentaje tienen en el presupuesto anual de los equipos en el mundo. Marca un poco la tendencia. Fluminense recibe por la transmisión de sus partidos 30.2 millones. Cerro Porteño de Paraguay, hasta el año pasado, recordando siempre, recibe 2.5 millones. Alianza Lima, según el contrato que se filtró y está en el Twitter, recibe cerca de 8 millones de dólares, es decir, más, más del triple que Cerro Porteño. Y Colo Colo recibe 4.5 millones de dólares, o sea, Alianza gana. El cuádruple que Cerro Porteño, casi, casi el cuádruple. Casi, casi el doble que Colo Colo. Y con Fluminense no puede competir, evidentemente. Porque Fluminense recibe casi cuatro veces más que Alianza Lima en cuanto a los derechos de televisión. Entonces, eso marca un poco el presupuesto anual de los equipos que juegan la Copa Libertadores. Desde allí hay una obligación. Por ejemplo, antes se decía, no, es imposible competir contra tal porque su presupuesto es gigantesco. Imagínate, nosotros tenemos la cuarta parte, es imposible. ¿Era un argumento o no? Era un argumento. Pues ese argumento se volteó. Ahora es favorable a los equipos peruanos. Porque Alianza recibe, como hemos dicho, casi cuatro veces más que Cerro Porteño y casi el doble que Colo Colo. Con lo cual, la obligación desde lo económico es hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Competir y ganarle a estos equipos. En el lado de Universitario. Liga Deportiva Universitaria recibe cerca de tres millones de dólares por los derechos de televisión. Junio de Barranquilla, un millón de dólares. Es muy poco lo que reciben los clubes en Colombia. La U recibe cerca de seis millones de dólares. Y Botafogo, 22.5 millones, está fuera de competencia. En ese sentido, Botafogo, Fluminense, el fútbol brasileño en general. Es decir, la U recibe cinco veces más que Junior y casi tres veces más que Liga Deportiva Universitaria por derechos de televisión. Es cierto que Liga viene de ganar cerca de 10 millones de dólares por lo que ha sido ganar la Copa Sudamericana por competir en la Recopa y por ganar la Serie A. Pero la Bien Universitaria ha ganado por temas de taquilla, por temas de haber ganado la Liga 1. Van a ganar lo mismo por haberse clasificado a fase de grupos de la Libertadores, etc. Lo cierto es que si Liga hubiese ganado mucho más que la U por temas vinculados al mérito deportivo, la U iguala eso desde lo que recibe por derechos de televisión. Entonces, también hay una obligación de universitario desde lo económico y desde el presupuesto de competir de gran manera en este torneo. Ahora, otro de los puntos que se tocaban y se utilizaban para justificar las derrotas de equipos peruanos en Libertadores era la cantidad de partidos con la que llegaban al debut justamente del torneo internacional. Hoy, antes la Copa iniciaba en febrero, ahora inicia en abril. Entonces, cuando era en febrero, el campeonato peruano tenía una o dos fechas disputadas con lo cual los equipos peruanos se enfrentaban a un determinado equipo rival de cualquier país que tenía seis, siete partidos mientras la U, Alianza, Cristal o el que hayase clasificado tenía uno o dos. ¿Y qué se decía? No, tenemos que cambiar la fecha del calendario del fútbol peruano para que los equipos nacionales lleguen con más partidos a la disputa de la Copa Libertadores y igualar. Bueno, observen este dato. Luminense va a llegar al debut de Copa Libertadores con 15 partidos disputados. Terre Porteño con 11, Alianza Lima con 11 y Colo Colo con 14. Hay una igualdad ya en cuanto a la cantidad de partidos disputados respecto a lo que va a ser el inicio de la Copa Libertadores y por ende la competencia. Ya no es que el equipo peruano tiene tres y el otro tiene 10 o que tiene dos y tiene seis. No, ya hay una igualdad. En el grupo de la U, LDU va a llegar con seis partidos porque ha suspendido dos. Junior va a llegar con 16 partidos. Universitario va a llegar con 11 y Botafogo con 18. Botafogo es como que se escapó un poquito, pero digamos que la U ya no es el equipo que llega con poco. Una cosa es dos, recién soldando piernas y una cosa es ya llegar con 11. Independientemente si el rival tiene 18 o 20, ya llegas con 11 y ya llegas supuestamente suelto. Más allá de si juega bien, juega mal, te gusta, no te gusta, gana, no gana, etc. Ya llega con una cantidad de partidos importante. Con lo cual ya tenemos dos cosas que eran desfavorables que ahora son favorables o iguales. La cantidad de partidos jugados, hay una igualdad y desde el presupuesto hay un presupuesto importante de los equipos peruanos para la disputa de este torneo. Ya no será que, ah, no, es que Colo Colo gana cinco veces más, tiene más posibilidad de contratar. No, ya no. Ya no es así. Por eso es que Alianza es capaz de sacarle a Peñarol al 10 Sebastián Rodríguez. Por eso es que la U es capaz de repatriar a Jason Flores, etc. Por eso es que Alianza había pasado a Putra de la Zambrano, de Boca, a Cueva, de Arabia, etc. El presupuesto de los equipos peruanos ha cambiado, en este caso U y Cristal, U y Alianza, perdón, y ya no se va a utilizar como excusa. Con lo cual, pregunto, ¿la Copa Libertadores es imposible o es hoy por hoy mucho más posible dentro de lo que significan estos parámetros que cambiaron en el tiempo? Deberían ser posibles en base a estos parámetros. Ahora, también es cierto porque no todo es felicidad ni es, oh sí, gracias a esto los equipos peruanos tienen que ser campeones. No, 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 no. El gran problema del fútbol peruano sigue siendo la reputación. ¿Por qué? Porque si uno analiza la cantidad de jugadores que llegan, independientemente del sueldo que puedan recibir o la cantidad de plata que se pagó por ellos, normalmente encuentra que ese promedio de edad de jugadores que vienen es de 30 para arriba. Es muy difícil que un jugador menor de 30 años vea en la liga peruana un trampolín para ir a otra liga más importante. ¿Por qué? Porque esta es una liga que no se escautea. Se escautea muy poco. ¿Por qué? Porque el ritmo de competencia es bajo. Y el ritmo de competencia es bajo en relación a una serie de factores. Por ejemplo, se dice siempre futbolista peruano no tiene físico. No, sí tiene físico. El tema es que el ritmo de los partidos no es bueno. ¿Por qué? Malas canchas, mal arbitraje. Y esto se traduce en los números que vimos hace un tiempo, hace poco, en cuanto al tiempo efectivo de juego en Sudamérica. Perú es penúltimo en tiempo efectivo de juego, solo superando a Bolivia. ¿Y eso tiene que ver con físico? No. No tiene que ver con cuántos kilómetros recorren nuestros futbolistas. Tiene que ver con el ritmo de la competencia de los partidos. ¿Por qué? Por las malas canchas, porque cuando van a Libertadores juegan en canchas mojadas, rapidísimas. Entonces, ¿qué pasa? Los controles, los pases, todo es distinto. Cambia. Los equipos peruanos tienen que acostumbrarse a jugar en este tipo de situaciones y para eso hay que cambiar muchas cosas a nivel de estructura, de desarrollo de nuestro fútbol. De nada sirve que juguemos en una gran cancha el sábado o domingo si entrenas en una cancha mala. Pasan algunas cosas que habíamos comentado, hablado en la previa, analizando un poco lo que tenía que ver con la elección del once inicial de Jorge Fosati. Por ejemplo, la diferencia entre el sector izquierdo y el derecho. El sector izquierdo tenía un triángulo formado por Callens, por Trauco y por Joao Grimaldo que fue la novedad jugando como un tercer volante, como un interior en un 3-5-2 o en un 5-3-2 y por el lado derecho había mucho más vértigo, con Polo como el jugador de ruptura, con la salida de Miguel Araujo, desde atrás sobria porque tampoco era que Nicaragua ejercía una presión importante a la hora de que Perú salía jugando desde atrás y me estoy olvidando del otro que era Cartagena, que está más vinculado a la marca pero que entendió a la perfección cómo tenía que moverse, qué tenía que hacer en las distintas situaciones que planteaba el juego desde ese sector para darle espacio a Polo. La labor de Cartagena fue me muevo para darle espacio a Polo y fue un poco lo que marcó creo como tendencia en los dos primeros goles y en ese primer tiempo en el que se entendieron muy bien hubo una sociedad que podemos destacar ahí Cartagena-Polo Cartagena-Polo Curiosa la forma en cómo Fossati armó este equipo porque mientras del lado derecho Polo era el que rompía, el que llegaba, el que desequilibraba, el que cambiaba de ritmo siendo el jugador que está más pegado a la línea por el lado izquierdo era Grimaldo quien rompía por dentro y también por fuera cuando Grimaldo rompía por fuera o recibía de fuera hacia adentro que es lo mejor que le puede pasar a un jugador con ese desequilibrio recibir de afuera para adentro no de adentro hacia afuera porque te alejas Trauco se metía al medio como el tercer volante algo que no pasaba por el lado derecho Polo siempre era el que iba y Cartagena el que apoyaba con los desmarques y Polo entraba en diagonal Cartagena salía para hacer una opción de pase si es que Polo jugaba con un apoyo y podíamos seguir desequilibrando por banda con Cartagena por el lado izquierdo no por el lado izquierdo perdón por el lado izquierdo era Grimaldo el que desequilibraba el que rompía el que cambiaba de ritmo y Trauco se metía al medio para ocupar el espacio que dejaba justamente Grimaldo entonces nominalmente Grimaldo era un tercer volante pero a la larga era casi casi un jugador por banda esto además facilitaba la labor a Trauco porque no lo vimos llegar con con tanta no lo vimos llegar de manera frecuente como lo hacía Polo por ejemplo porque le iba a costar mucho más desde lo físico hay que convivir y con el ahogo y hay que tener un talento desde desde lo físico para ir y venir como lo hace Andy Polo por ejemplo como lo hace Luisa Víncula también como lo hace Porto Carrero en la U y esta referencia la tomamos porque viene de o Cabanillas porque viene del técnico actual de la selección y su pasado inmediato como como técnico campeón universitario utilizando este sistema entonces interesante porque en vez de que Trauco vaya, venga, vaya, venga vaya, venga, vaya, venga lo que hacía era toma Grimaldo y se metía al medio ¿para qué? para hacer una opción de pase desde ahí y desde ahí Trauco tiene visión tiene toque corto tiene pase largo creo que interesante esa 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 variante de por derecha ser profundo con un jugador pegado a la banda y con el otro ser profundo hallando al jugador que va de que nominalmente es un tercer volante pero que utiliza también la banda para ir de afuera hacia adentro otra cosa interesante la combinación de los movimientos el primer gol es una jugada muy bien elaborada porque la padula retrocede para hacer opción de pase para hacer un desmarque de apoyo así se llama ese jugador que se le da para que rebote para que no tenga mucho tiempo la pelota y a la hora que retrocede jala a uno de los centrales y ahí es donde se aprovecha el desdoble de polo para encontrarlo solo el pase a Grimaldo que define de muy buena manera con mucha categoría a un costado después de que Paolo no llegase tras una barrida intentando justamente alcanzar la pelota un buen gol de buena factura porque fue una jugada asociada con desmarques combinados que todos leyeron de muy buena manera lo que tenía y cómo tenía que ser el desenlace de aquella acción con Polo llegando al espacio y sacando el centro como lo hace en universitario y el segundo gol es una jugada de pelota parada en contra en la que gana muy bien Cartagena la dividida incluso estando creería un poquito más lejos que el rival que no fue arriba se esperó que venga Cartagena y hacen una combinación de cabeza y otra vez Polo ahí sí desde lo individual marcó la diferencia no solo desde lo físico porque hay que meter ese taco hay que ganar la posición después de ese taco y también sacar un buen centro de zurda lo encontró a la Padula que derecha definió en primera para marcar el 2 a 0 y ahí el partido se acabó la variedad de jugadas de pelota parada que tiene esta selección porque vimos córners al primer palo al segundo con movimientos buscando no solamente al mismo jugador siempre sino a diferentes jugadores en una buscando a Paolo en una buscando el remate fuera de Trauco en una buscando Araujo en el punto de penal o en otra buscando otra vez Araujo en el segundo palo muchas jugadas interesantes porque esto en un partido complicado en un partido en el que probablemente no tengas la pelota en el que no tengas el dominio que marca el dominio y la superioridad que marcaste en esos primeros 15 o en el primer tiempo en general la pelota parada siempre es una variable muy pero muy importante para ponerte arriba en el resultado no me gustó mucho que a partir del 2 a 0 el equipo llegaba un poco tarde a la marca o sea cuando se disponía por ejemplo lo de Fossati es muy claro esto era una línea 4 de Nicaragua los dos delanteros Paolo y la Padula iban directamente con los centrales y los dos interiores que en este caso eran Grimaldo y Cartagena van siempre a la presión de los laterales eso lo ha hecho en la U y ahora lo está repitiendo a nivel de selección Tabara es el que respalda y el que se mueve según a dónde va la pelota para cubrir la espalda del interior que sale a presionar al lateral y pasaba esto que estaba la Paola y Guerrero con sus marcas la pelota salía al lateral llegaba con mucha velocidad o Cartagena o Grimaldo a la marca de los laterales para que no haya salida pero Tabara se demoraba en la salida o a veces pasaba al revés que salía Cartagena pero el central no tenía el pase hacia atrás para el central no estaba ya referenciado por la Padula o por Paolo Guerrero llegaban tarde eso creo que son cosas que se van a ir acostumbrando los jugadores y resolviendo mejor con el pasar del tiempo hay que recordar que es un sistema nuevo es una manera totalmente diferente de cómo se ha jugado a lo largo de estos últimos años con casi la misma con los mismos jugadores es el primer partido pero son cosas creo que a mejorar no lo hago o no lo marco como una crítica que mal que asco lo marco como algo a mejorar y probablemente también soy muy consciente de que el 2 a 0 tan rápido inconscientemente te lleva a una etapa de relajo a una etapa total de relajo el segundo tiempo no me gustó para nada soy sincero el segundo tiempo no me gustó nada ¿por qué? porque uno veía que Perú individual y colectivamente era muchísimo más equipo que Nicaragua y que ese equipo que tenía muchas fallas se haya empoderado de la manera que lo hizo en el segundo tiempo por ejemplo para quitarnos la pelota porque en posesión ellos ganaron en el porcentaje de posesión del segundo tiempo ellos nos ganaron y eso no nos puede pasar porque también nos ganaron divididas porque también tuvieron la más clara que fue el remate que saca Cásseda con un tapadón ya en el primer tiempo había tenido una buena tapada en el segundo también hace una tapada impresionante y después Asco salvó una también en la línea eso me gustó de Asco muy criticado siempre independiente o sea Asco creo que siempre ha tenido técnicas y un buen jugador pero se le criticaba por la actitud y bueno por algunas otras cosas vinculadas a a indisciplinas que ha tenido pero desde el carácter y desde la actitud Asco se lesiona por salvar un gol y creo que esa es una muy buena respuesta ¿no? es una muy buena respuesta de cambio sobre todo vemos un jugador que quiere estar que quiere sacarse la mugre también por estar una sociedad a veces ingrata ¿no? un hincha a veces ingrato yo nunca por ejemplo nunca no lo recuerdo por lo menos haber escuchado que se acorde el nombre de Paolo de Avíngula de Hugo Rodríguez Farfán Tapia Jotun Calese jugadores mundialistas jugadores que quieran o no les guste o no les parezca o no mi comentario nos dieron la posibilidad de ir de volver a un mundial que lograron ellos con puntos en mesa digan lo que quieran fueron al mundial había que ganarle a Paraguay en Paraguay había que ganarle a Ecuador en Quito había que empatar con Argentina en Buenos Aires había que ganarle había que conseguir resultados había que ganarle a Uruguay en Lima se le ganó hace rato que no se le ganaba ojo hace rato pero hoy o en el partido ahora contra Nicaragua coreando el nombre de Sony ojo no tengo nada contra Sony me parece que es un chico que viene a pelear un puesto a a tratar de dar lo mejor no tengo ninguna duda pero corear el nombre de Sony sin haberlo visto un minuto en la selección no lo entiendo estamos de cabeza paremos la mano ahí paremos la mano ahí los primeros que se quejan de nosotros los periodistas cuando por una actuación que incluye gol o pase gol o un rendimiento sostenido bueno en un partido que es lo primero que se nos critica hoy ya elevan y llevan al jugador al cielo y lo y la culpa es de ustedes que lo endiosan que le dan portadas que esto que lo otro no hace lo mismo el hincha que en este caso y ojo Sony hasta donde recuerdo no hizo un gran partido con Perú ha debutado leo algunos medios y aquí también le pego a algunos colegas tiene chocolate por un pacétaco o sea ¿dónde estamos? estamos al revés nunca escuché corear los nombres de los jugadores que consiguieron cosas importantes y reitero no es nada contra Bolívar Sony viene a pelear su puesto está bien citado le tocó jugar por izquierda que se lo dije y lo comenté a Pedro Eloy García Corcuera no sé si va a jugar por derecha yo creo que va a jugar por izquierda pasó perfil cambiado además en un tándem con Sanelato que no se terminó de acomodar a la posición porque cuando jugó Grimaldo ahí que es un extremo convertido a tercer volante con Trauco bueno tenías un jugador cerebral como Trauco y un jugador de ruptura como Grimaldo uno se metía el otro salía eso puede funcionar cuando tienes dos jugadores de ruptura o de pique al espacio de desequilibrio y a perfil cambiado ambos es mucho más difícil que prospere como Sanelato y Sony que tal partido hizo Sony ahí nada extraordinario nada guau nada como para que merezca una ovación como la que tuvo paremos la mano porque los mismos estoy seguro de eso los mismos que corean su nombre que la va a tocar y cuando juegue mal lo van a destruir porque todos tienen buenos regulares y malos partidos o rendimientos en el fútbol en cualquier profesión pasa un mal día un mal momento cabeza en otro lado pasa para que lo trae yo lo estoy anticipando para que no se diga que después ah el recién lo di no me estoy anticipando porque la verdad que me sorprendió mucho escuchar a la gente corear el nombre para que entre me sorprendió mucho porque además no lo conocemos no lo vimos jugar a Sony menos a la izquierda un jugador que ha tenido buenos momentos en Dinamarca no pasamos de los highlights o de las mejores jugadas pero al punto de corear el nombre de al final él no tiene la culpa lo vamos a hacer creer que es una especie de qué no lo entiendo la verdad me ha me ha dejado esa sensación de qué nos pasa qué nos pasa o sea viene al caso yo normalmente no me suelo meter con las emociones de la gente porque de hecho después al final cada uno es libre de hacer lo que le da la gana pero veamos el fondo del asunto veamos el fondo del asunto no vendamos humo que es otra de las cosas por las que a nosotros entre otras nos destruyen siempre vende humo vende humo ah ya quieres hablar que vende humo vende humo Buenas tardes.